¡Hola! Bienvenidos a este vídeo. Ahora vamos a resumir todas 17 notas que hemos aprendido. Aquí he hecho un diagrama. Esto que tiene aquí los trastes, la cuerda al aire, la guitarra. Es una guitarra así, con la sexta cuerda aquí, la primera cuerda aquí arriba. Entonces tenemos la primera cuerda al aire, fa, sol. Mi, fa, sol. Segunda cuerda, si, do, re. Si, do, re. Luego tenemos la tercera cuerda con solamente dos notas, sol y la. Y aquí tenemos la cuarta cuerda, re, mi, fa. Lo mismo en la quinta cuerda, pero se llama la, si, do. La, si, do. Y en la sexta cuerda tenemos, a ver si llego, mi, fa, sol. Igual que en la primera cuerda, mi, fa, sol. Conviene memorizar los trastes que pisan. Y esto, para mí, la manera más fácil es recordar que en la sexta cuerda, aparte de la cuerda al aire, pisamos primer traste y tercer traste. Uno y tres. Uno y tres hace trece. Entonces, sexta cuerda podemos memorizarlo como al aire, más uno, tres, trece. Bien, en la segunda cuerda tenemos al aire, dos, tres. Entonces tenemos trece, veintitrés. Bueno, ahora tenemos que memorizar la posición de los dedos en diecisiete notas. Bien, tenemos las seis notas, que son las cuerdas al aire, que es cero. Bueno, eso, por eso hemos hecho la canción mi, la, re, sol, si, mi. Mi, la, re, sol, si, mi. ¿Recordáis? Bueno, pues ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a memorizar los trastes. Vamos a empezar con la sexta cuerda. Obviamente hay que empezar con la cuerda al aire y ahora tenemos un uno y un tres. Uno y tres hace trece. Entonces memorizamos las notas de la sexta cuerda como un trece. Al aire, uno, tres. Bien, en la quinta cuerda tenemos dos, tres. Ahora tenemos trece y veintitrés. Entonces trece y veintitrés. Dos y tres. Bien, la cuarta cuerda es igual que la quinta. Dos y tres. Entonces tenemos trece, veintitrés, veintitrés. Es decir, trece, veintitrés, veintitrés. Bien, segunda, tercera cuerda, súper fácil. Solamente dedo dos. Entonces tenemos trece, veintitrés, veintitrés, dos. Trece, veintitrés, veintitrés, dos. Bien, en la segunda cuerda tenemos igual que la sexta que hace un trece. Entonces tenemos trece, veintitrés, veintitrés, dos, trece. Y como sabemos que en la sexta cuerda y la primera cuerda hay los mismos trastes. Uno y tres más la cuerda al aire. Entonces hace otro trece. Entonces todas las diecisiete notas más las cuerdas al aire se puede resumir en trece, veintitrés, veintitrés, dos, trece, trece. Yo en mi caso, yo me lo aprenderé. Yo en mi caso lo aprendería de memoria. Trece, veintitrés, veintitrés, dos, trece, trece. Trece, veintitrés, dos, trece, trece. Trece, veintitrés, veintitrés, dos, trece, trece. Trece, veintitrés, veintitrés, dos, trece, trece. Bien, a ver si podéis hacerlo vosotros. Vamos. ¿Ha visto? ¡Qué fácil! ¡Pues muy bien! Y ahora vamos a hacerlo en la guitarra. Sexta cuerda, trece. Quinta cuerda, cero, dos, tres, veintitrés. Sexta cuerda, cuarta cuerda igual, dos, tres. Tercera cuerda, cero, dos. Segunda cuerda, uno, tres, cero, uno, tres. Y ahora primera cuerda, cero, uno, tres. Entonces tenemos todas las dieciséis notas. Tenemos... Si podéis tocar eso, podéis hacerlo también al revés. Dos, cero, tres, dos, cero, tres, dos, cero, tres. Bien, he escuchado a alguien decir... ¡Moyatakotka! ¡Hola! Una pregunta. ¿Qué pasa con los huecos? ¡Ajá! Esos son los semitonos. Los huecos, pues los vamos a ver en otro vídeo que se va a tratar de las notas extra. Porque no hay diecisiete notas. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve notas. Para tocar todas las notas de la guitarra hay que tocar veintinueve notas en la primera posición. Es decir, esta es la primera posición, esta es la segunda y esta es la tercera. Pero solo en la primera posición hay veintinueve notas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar con la sexta cuerda, la nota MI, y tocar cuatro negras. Tocadlo con el pulgar, con el índice, con el medio, lo que queráis. Tocamos MI 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 MI, cuatro veces en cada uno. FA 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 SOL 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 Y después vamos cambiando de cuerda cuando llegamos al final aquí. Cuando llegamos aquí arriba, vamos a volver y retroceder, pasarnos a la segunda cuerda y acabar en el DO. Cuenta atrás. Dos, un, dos, sexta cuerda. Un, dos, tres, cambio un FA. Bien, ahora el SOL. Bien, dentro de un momento cambiamos a la quinta cuerda. Sí. Ya cambiamos a la cuarta ahora. RE 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 MI MI. Tercer dedo en el FA. Bien, cambiamos a la tercera cuerda. Dos, tres, cuatro. Solamente hay una nota aquí. Bien. Segunda cuerda. Tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Un, dos. Cambiamos a la primera cuerda. Dos, tres, cuatro. Bien. Ahora vamos a retroceder dentro de un momento. Bien. Ahora vamos a tocar el FA. Bien. El MI. Bien. Ahora la segunda cuerda. Y nos quedamos en el DO tocando todo el rato. Sigue tocando en el DO hasta terminar la canción. Bien. Y termina. Bien. Terminado. Muy bien. Aquí tenemos tres patrones rítmicos nuevos. Vamos a tocar este que hace tan, ti, ti, ta, 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 ti, ti, ta, ta. Entonces tocar en la sexta cuerda. Mi, 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 fa, 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 sol, 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 etc. Tenemos patrón número dos, aquí tenemos patrón rítmico número dos. Aqui tenemos patrón rítmico número dos. Ta, 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 ta. Ahí está mi, 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 mi. F, fa, 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 sol, 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 sol. Y como último, tenemos uno un poco más ambicioso. que hace ta, ti, ti, ta, 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 mi, 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 fa, 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 sol, 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 sol. Cuando habéis practicado estos patrones, podéis confeccionar vuestros propios patrones y tocar todo el ejercicio anterior con estos. Bueno, pues lo habéis conseguido. Lo hemos conseguido entre todos. Habéis aprendido las 17 notas naturales de la guitarra en la primera posición. Bien, ahora esto es el primer módulo. Bueno, os voy a explicar un poco qué vamos a hacer en el futuro. Vamos a hacer el segundo módulo, que consiste en afianzar la lectura de las 17 notas y luego aprender las notas que no hemos aprendido. Recordáis que hay huecos en el diagrama de notas que no van escritas. Bueno, pues esas notas también existen y las vamos a aprender. Bueno, un último pequeño comentario. Si os interesa tener el karaoke o el jam track que acompaña las 17 notas en el diapasón, pues después de la palabra fin os lo he puesto para que podáis usarlo para ensayar. Bueno, y con esto terminamos para hoy. Hasta muy pronto. Chao. Os voy a explicar muy rápido cómo funciona esto. Aquí empieza, ahí cuenta atrás, hace un, dos, un, dos, tres, cuatro. Y ahora, este tramo aquí, o esta parte del tramo, es la sexta cuerda al aire. Es decir, hay que tocar un mi. Lo podéis tocar como queráis. Aquí tenemos el fa. Aquí empieza el sol. Aquí saltamos la quinta cuerda al aire. La. Este es el si. Aquí, aquí do, re, cuarta cuerda al aire, mi, fa, sol al aire. Segundo traste en la tercera cuerda, la. Ahora sí, segunda cuerda. Aquí, la nota siguiente, aquí re, aquí mi, y aquí fa, aquí sol, aquí ara retrocede y tocamos fa, primer traste. Tocamos mi al aire, re, segunda cuerda, tercer traste, do, y ahora se queda todo el rato tocando do mientras que acompaña esto. Así es como funciona. Y ahora se lo voy a poner. Vamos con la flecha, la cuenta atrás. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Ya empieza. Un, dos, tres, cuatro. Se queda en el do. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Gracias!